En el día en el que en el nombre de Rocío vuelve a Telecinco, y con ello toda la maquinaria de Rocío Carrasco en los distintos platos de televisión, Ortega Cano se cuela en el programa de Ana Rosa y deja mudo a Joaquín Pratt, hundiendo por completo el capítulo que esta noche emiten en Prime Time. El torero del que Rocío y Todice Sapos y Culebras sorprende con una aparente reconciliación con Ana María Aldón a la vuelta de las vacaciones y coincidiendo como decimos con el estreno de la docuserie. Ese Ortega Cano que Rocío Carrasco pinta como tan malo y que despelleja en su docuserie, no debe de ser tan malo cuando su todavía mujer aparece junto a él con planes o no de divorcio y además el propio maestro confirma que mañana irán juntos a llevar a su hijo al colegio en su primer día del curso escolar. Una decisión que saca los colores a Rocío Carrasco como nunca y además por varios motivos. El primero como adelantábamos demuestra que Ortega Cano no es tan malo como lo pinta Rocío, aunque está segura que él sabe que no se portó bien y que tiene un come-come. Y el segundo pero no menos importante es que demuestran que la vida de su hijo está por encima de todo y es lo más importante para sus padres. Una decisión la de dar normalidad a su matrimonio que justo antes de la emisión del documental, un día Rocío Carrasco.